Paguroidea Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer su cuerpo comienza a dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo y ponerse vulnerable para seguir creciendo. Bienvenidos a Paguroideas, un programa sobre problemas simples y complejos de la vida diaria. Yo soy Pepe Valdés Yo soy Rafa López Y en el programa de hoy vamos a hablar del teatro, no sin antes pasar por 25 temas como acostumbramos. Sí, y además en esta ocasión anduve yo un tanto ocupado, así es que no hay en qué gaste mi quincena y no hay Adulto Challenge. Pero pues el episodio en sí les va a invitar, espero, a hacer algo en específico. Disfruten este episodio, comenzamos con Paguroideas. Rafa, estoy destruido. Se te ve Pepe, se te ve, se te ve. Se te ve, se te oye. Cantaste y bailaste a todo pulmón en el evento que tuvimos de cierre de año de Horizonte 1, estuvo muy bien. La pasamos muy bien. Oye, la pasamos muy bien. Yo demostré que ya me sé el 1, 2, 3, 5, 6, 7, pero Pepe es bailarín, bailarín. Ustedes lo hubieran visto ahí sacándole brillo a la pista. Y es que además, o sea, creo que tenía 12 años, creo que hicimos la cuenta que no bailábamos Pita y yo juntos. Ajá. Pita es una amiga de, pues la conocí en la prepa. ¿Cómo crees? Y era novia de un amigo de mi hermano. Entonces, en alguna reunión fue a mi casa, así de, ah, sí, hola, hola. No pasó a mayores. Y cuando me metí a la clase de baile de salón, estaba ella también entrando por primera vez. Ah, sí. Y como nos, habíamos conocido en una fiesta así de hola y adiós. Hicieron pareja ahí de baile. Dos semanas antes. Así de, oye, ¿no eres tú la novia de la? Ah, sí, fuiste a mi casa, sí, ya me acordé de ti. Y pues nos hicimos pareja de baile. No me digas. En ese momento. Y bailamos juntos, este, no sé, como 6 años, yo creo. ¿Cómo crees? Sí, 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 fuimos pareja, concursábamos todo. No me digas. Sí. Entonces, este, pasan los años y todo, ahora ella está también en Horizonte 1, entonces, este, fue al convivio. Y me dice, nos tenemos que echar una salsa, por lo menos, ¿no? Oye, pero, bárbaros los dos, entonces, qué bárbaro. Entonces, este, pero ya, le digo, ya no me acuerdo de nada. Qué horror, me dice, no, yo tampoco. Este, pero pues ya poco a poco teníamos como pasos así, pues, estándar de fiesta, que es lo que nos hacíamos siempre. Sí. Y ya no me acordé, le dije, ¿qué más hacíamos, no? Y me dice, y ya, pues, no, pues, sigues bailando y todo. Y ya, me acordé de todo, pero estuvo muy padre. Y nos dio mucho gusto volver a bailar. Bueno, me pasa, me pasa eso, seguramente es un tema de horas de vuelo. Este, todo este año, ¿no? Mi propósito 2023 cumplido fue no quedarme sentado en una fiesta, ¿no? Que si había salsa y cumbia, poder salir a bailar. Bailé ahí con, con varios de nuestras, de nuestras integrantes de Horizonte 1 y estuvo padre. Nos la pasamos muy a gusto. Este, pero me pasa que en la clase tengo una rutina, ¿no? Es vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, vuelta 4, vuelta 5. Y, pues, la verdad es que la maestra, quiera o no, pues, ya se sabe la vuelta. Entonces, pues, casi que no tienes que hacer nada para que se ejecute. Y lo que me pasa es que cuando salgo a bailar, entre que me quedo en blanco, entre que no termino de explicarle bien a la pareja cuál es el movimiento siguiente, entre que, o sea, y me quedo con dos, tres vueltas muy básicas, muy, muy básicas. Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí, digo, es una cosa que hay que saber, o sea, como que le vas agarrando maña a llevar, ¿no? Entre más bailas con diferentes personas, como, como rol masculino, cuando guías en, en el baile, hay alguien que guía y hay alguien que sigue. Fíjate que yo, yo ahí sí creo que tenemos que empezar a, hay muchas cosas en las que creo que no hay que cambiar ni el lenguaje ni la estructura, pero en el baile me parece que es perfecto lugar para decir, hay un rol de guía y hay un rol de seguidor. No necesariamente tiene que ser, lo tenemos asociado a masculino o femenino, pero puede ser perfectamente dos mujeres, dos hombres, hombre-mujer, mujer-guía, este, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que se llevan. ¿Qué quiere decir eso? Que, que ellas hacen como si tú lo estuvieras llevando, pero son ellas las que están decidiendo qué hacer, ¿no? Sí, es lo que te digo con mi maestra, o sea, estoy tomando clase y de repente es de, no baboso, es para acá, baja la mano, no sé qué, ¿no? Y, y no está ella propiamente en el rol de guía, pero sí me va llevando en el rol de seguidora. O sea, es una cosa interesantísima. Pero a mí es lo que me encanta del, del baile en pareja, pues de toda la vida me ha apasionado como esta comunicación a jalones y estirones y empujones de qué, qué vamos a hacer y, y pues nada, digo, compita, llevamos muchos años y me, o sea, y me acuerdo en su boda, por ejemplo, que llevábamos, no sé, tres, cuatro años de no bailar juntos, porque, eh, cuando se casó con Víctor, Víctor era muy amigo mío, Víctor tenía, éramos del grupo de baile. Ajá, ajá. Y después, pues ellos hicieron novios y entonces yo empecé a bailar con Dani, este, esa balsa, porque obviamente Víctor y Pita empezaron a ser pareja. Sí. Y entonces, cuando se casan y vamos a la boda, este, yo tenía mucho tiempo de no bailar con Pita, y este, y me dijo Pita, no, es que ya, o sea, a la hora de llevar, digo, también está, Víctor baila también padrísimo, este, también, ¿eh? Porque yo también. No, no, a ver, a ver, yo certifico con mi cédula profesional de psiquiatra que Pepe Valdés baila chingón, o sea, bien. Este, pero pues es para, es muy natural para nosotros llevarnos y seguirnos, ¿no? O sea, todo lo que hacemos, no nos estamos poniendo de acuerdo así, de ahora vamos a hacer la de, la cinco, la de la no sé qué, ¿no? En algún punto sí la, la llegamos a practicar, pero es una cosa que llevas. Entonces, ya cuando aprendes a llevar bien, puedes empezar a como a combinar muchas cosas, porque no tienes que hacer las cosas en un orden en específico, ¿no? Y entonces puedes variarle mientras los pies sigan siguiendo el, el pie correcto, te puedes separar, separarse, o sea, había ejercicios donde te separabas, te ibas a diferentes lados del salón y cuando regresabas los pies tenían que seguir en coordinación. Sí, claro, porque hay una estructura matemática, un, dos, tres, cinco, seis, siete, y en teoría, vaya, en teoría, a ver, yo que hice algunos años de ballet, pues la música te va dando la indicación, como en el ejército, está el capitán de cornetas, ¿no? Y entonces, pues de repente, el, 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 el tamborileo te lleva el derecha, izquierda, derecha, 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 ¿no? Y, 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 y pues, en teoría nunca tienes por qué romper el paso independientemente de donde estés. Sí. Entonces, como que ya que eso esté establecido, sabes como el, el, la cuenta exacta donde empujar para que ella, en vez de aventar el pie para adelante, la vente para atrás y prepare una vuelta, y entonces la jalas para que, entonces tú la haces tomar vuelo, como tú sabes en qué momento ella pone cada pie, la haces tomar vuelo y giras, ¿no? Entonces cuando aprendes a llevar y a seguir, es muy rico bailar, o sea, es muy rico estar bailando porque fluye de una manera muy natural y, y, y ya sientes que estás como improvisando todo el tiempo y no sientes que estás haciendo una estructura, ¿no? Pero entre esa improvisación seguía que estábamos haciendo así, vuelta tú, vuelta yo, vuelta tú, vuelta tú, vuelta yo, vuelta yo, vuelta tú, ¿no? Y decía ya, 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 y entonces ya como que empecé a acordar de abrir la pareja, ¿no? Y no estar como siempre así, sino abrir y ya te va dando la vuelta y caminar con la misma cuenta ayuda mucho como a hacer paseos y cositas más, este, más, pues no más difíciles, simple, de baleaditos y ya de ahí entras una vuelta y así. Tiene, tiene su gracia, tiene su gracia y requiere que te guste, o sea, porque la mayoría de la gente sale del paso con, con, con el paso básico y las vueltas básicas, ¿no? O sea, como giro tú, giro yo, giro tú, giro yo, ya. Sí, pero, o sea, vaya lo padre, este, de saber llevar, o sea, yo puedo bailar, puedo hacer muchas cosas diferentes con alguien que nunca he bailado, si sabe seguir. Y mucha gente sabe seguir y sabe seguir a partir de los pasos básicos, tampoco es una ciencia exacta que nadie puede tener. No, 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 o sea, de hecho siento que aprende bastante rápido, ¿no? Y es algo muy de, es muy geográfico, porque cuando fui a bodas en Guadalajara, nadie da de vueltas, nadie da de vueltas. ¿Cómo? O sea, todo el mundo está, o sea, la cubia es así, me mueva a la derecha, pasito a la izquierda, y en el norte, muy interesante, fue una boda en Chihuahua. Sí, te dije que fuiste a Chihuahua a un baile. Ajá. Ajá, ya hablé de eso aquí, que bailan diferente al caballo dorado. No, no, platicaste, no me acuerdo que platicaste, pero muy brevemente dijiste que fuiste una boda a Chihuahua, no me acuerdo por qué, y fue una cosa de dos minutos, échale. Fue una boda en Chihuahua, bueno, de hecho, una vez fui a una boda en Piedras Negras, este, de mi primo, y pues saqué a una chava a bailar, una cumbia, y me decía, ¿por qué me das tantas vueltas, no? Ajá. Y yo, pues es que así se va. Así se va, y de repente, o sea, como que no me di cuenta, hasta que me dijo ella eso, y volteó a mí alrededor, y nadie está dando vueltas, que nomás es así a la derecha, a la izquierda, derecha, pasito, izquierda, pasito, este, y pues toda la banda que nomás es así, es acudirse de un lado para el otro, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues es algo que eso es. Es que lo interesante es el repegón, o sea, ahí el tema es que todo el tiempo estás en contacto físico, ¿no? Sí, 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 me queda claro, sí, o sea, me queda claro, y está padre también, ¿no? Este, y es padre bailar así, y todo eso, a favor. Pero, pues también hay una cosa padre de bailar, ¿no? O sea, de, de... Claro. Este, y eso es muy de aquí de la Ciudad de México, y la base de cumbia la usamos para la salsa, para el rock and roll, para la cumbia, para todo, ¿no? Le echamos diferente brinquito a cada una, pero todas las bailamos. Pero realmente es la misma cosa, sí. Sí, 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 sí. Este, y... Y en esa boda, me pareció muy interesante que bailan como en círculo, o sea, no hacen un círculo, sino que están en parejas, en la pista, estaban los novios al centro. Esto es toda la boda. No fue un momento que eso hicimos, que esa fue la actividad. No. O sea, cuando está la música así de ching, 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 no, lo que sea, que así fue casi toda la boda, están los novios al centro, y la gente baila en pareja así, pasito, 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 pero lentamente van girando alrededor de los novios, como si fuera así como, como marea, ¿no? Este, de hecho que es tan sutil, es muy sutil el movimiento que hay gente que no sabe qué está pasando, o sea, hay gente que no se da cuenta qué está pasando. Hasta que ya, es como, es como cuando vas a un restaurante giratorio, ¿no? Ándale. Pasas dos veces por el mismo lugar, dices, de repente dije, todo el mundo está avanzando, todo el mundo está moviéndose hacia este lugar, y lo grabé, y lo ves en cámara rápida, y ves así como, está, dando vueltas toda la gente, muy interesante. Muy interesante. Oye, porque es como las parvadas, ¿no? Ya sabes, estos grupos de pájaros que de repente giran todos para la izquierda, le giran todos para la derecha, es una comunicación así, es una cosa así, que mucho, mucho del baile, pues no solo prehispánico, porque en realidad me refiero a originario África, América. Pepe, se me fue la luz, se me fue la luz y se apagó, estaba yo platicando muy a gusto del tema de los bailes originarios, y en eso se me fue la luz, así es que, por eso tuvimos en este momento un pequeño corte, pero aquí seguimos con las grabaciones. Pues eso, estábamos en eso del bailongo. Estábamos en eso del bailongo, pero bueno, me gusta que no sea una cosa universal, el caballo dorado tampoco es una cosa universal, eso lo fui a aprender a Chihuahua. No, no, en Alemania no bailan caballo dorado igualito. Bueno, pero pensé que en todo México... Rampasmas. O sea, de hecho es una, en... sí lo bailan, sí lo bailan en Alemania, el caballo dorado, es diferente. En París, en París deben de bailar caballo dorado. Este, pero se llama Don't Break My Heart, My Achy Breaking Heart. Este, y tiene también su coreo muy diferente a la que tenemos en México, pero pensé que por lo menos en México teníamos una coreografía unificada de cómo se baila el caballo dorado, y me estresa muchísimo, para alguien que baila, que no cuadra en tiempos musicalmente, tiene siete cuentas el baile chihuahuense del caballo dorado. Es decir, casi todos los bailes tienen cuentas de ocho para que cuadren con la música. Por eso escuchas muchas veces cinco, seis, siete, ocho, y cuentas dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pues en Chihuahua, hacen dos pasos a la derecha, dos pasos a la izquierda, dos pasos para atrás, y luego hacen para adelante, para atrás, y vuelven a empezar. Y entonces no se cierra la cuenta completa. O sea, el último cinco, seis, siete, ocho, se vuelve en su primer uno, dos, tres, cuatro. Ok, se van comiendo tiempos. Se van comiendo tiempos, y no cuadra con la música, y no podía yo. Perdón, perdón a toda la gente de Chihuahua, sobre todo a toda la familia de Rafa, que muy amablemente me invitó a Chihuahua. Del otro Rafa, porque la mía no es de Chihuahua, es de Coahuila, ¿no? Y este, pero fue, fue muy frustrante, era así de, no, 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 deja tú que es diferente a lo que yo me sé, esa fue la primera frustración, que yo empiezo a bailar muy a gusto, claro, y de repente no, y empieza a chocar, empieza a chocar, y yo nunca, Choco no acababa de donar, no me padezo a la verdad. Creo que no, creo que no. Ajá. Este, pero luego, lo frustrante era, darme cuenta, que no cuadraba con la música, y entonces los empecé, los grabé muchas veces, perdón, pueblo de Chihuahua, son gente lindísima, este, la boda estuvo increíble. Ahorita les mandamos, un ex Twitter, me la pasé muy bien, y les decimos a todo Chihuahua, que Pepe, a todo Chihuahua, que, que este, que luego les hacemos un tutorial, de cómo se va, caballo de rato, cómo contar, cómo contar en ocho, por qué, por qué se están comiendo pasos, pero bueno, pues eso ya, después de nuestro bonito, breve cultural del baile internacional, este, qué padre estuvo eso, este, la verdad me dio mucho gusto, ver a toda la gente de Horizonte 1, este, mucha gente que nos conocemos, por Zoom, digo, ya de algunos eventos presenciales, nos conocemos, este, pero estar en otro contexto, también está, está muy padre. Sí, tuvimos nuestra cantada, también, estuvo muy bien, montamos ahí nuestro, nuestro karaoke, y, y yo, yo le canté a tu pulmón, es que a mí el escenario me gusta, y estuvo padre, fíjate que una de las cosas que, hubo como cuatro o cinco comentarios, que me dijeron, oye Rafa, es que tú siempre dices, que no escuchas música, y te sabías todas, y les digo, es que está la letra, no, o sea, son, son, es una cosa bien curiosa, como, las canciones, no las tienes que oír, empiezan a, pasar, por, osmosis, al sistema nervioso central, y entonces, te, te sabes las canciones, porque como todo el mundo se las sabe, tú te las sabes, hay una cosa ahí, que yo no me pongo a escucharlas, sino que, ahí están, un, si, si tienes pasaporte mexicano, viene el pasaporte mexicano, te lo acercas un momento, a este, a tu cuerpo, y se descargan todas las de Vicente Fernández, por ejemplo, ¿no? Eso es algo bien sabido, entonces, todos nos han sabido, las letras de las canciones, vienen en las botellas de tequila, decía un amigo, jajajaja, 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 y miren, yo ni tomo, pero, pero, no, mira, voy, voy a usar, voy a usar este tema, para ir pivoteando a nuestro tema, este, porque, crean, no, no estamos hablando, el tema de hoy, no es de esto, nada, ni siquiera nos hemos acercado, pero, con esto que te voy a decir, nos vamos a acercar, este, yo hacía teatro, y yo no acostumbro ir a conciertos, o sea, es algo que, simple y sencillamente, no, no me pasa, o sea, no es que no me gusten, sino como que no estoy al pendiente, de cuál sigue, no, mis algoritmos, no, no me dan, para que me esté avisando de los conciertos, no me entero, si, no tienes un presupuesto, no tengo un círculo social, donde todo el mundo esté, no, o sea, si me entero de RBD, Katy Perry, digo, Katy Perry, o sea, me va a matar aquí todo el mundo, Taylor Swift, este, te enteras de, de que hubo estos conciertos, no, pero casi siempre cuando me entero que hay un concierto, es porque, es por el tráfico, y es porque ya, ya se agotaron rapidísimo, entonces, ni siquiera para cuando me entero, es un momento para ir a buscar un boleto, no, 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 y si hay que considerar el tráfico, porque si sabes que no hay que acercarse, a ciertas zonas, porque, no, viene tal y cual evento, entonces, este, hubo una etapa que dedicándome al teatro y a la producción, compartimos muchos elementos técnicos, evidentemente, con los conciertos, este, y dije, debería de ir a más conciertos, porque son producciones muy grandes, y yo que me dedico a la producción, debería de estar más, así como estaba de empapado en ese momento de teatro, dije, me tengo que empapar más de conciertos, dije, voy a buscar oportunidades de ir a conciertos, y a los días que yo me dije esto a mí mismo, un iluminador, estábamos montando una obra, me dijo, oye, compré unos boletos para Emanuel y Mijares, este, pero me acabo de pelear con mi novia, no vamos a ir al concierto, es dentro de cuatro horas, quieres estos boletos? Oye, probablemente, ese es el factor número uno de reventa de boletos que no estaban previamente pensados para la reventa, ¿no? O sea, me sobra un boleto, me sobran dos boletos, el factor número uno debe de ser, me peleé con mi pareja, puede ser, puede ser, este, no, pero te llevas a alguien más, es un excelente momento para decir, perdón, no voy a desperdiciar, no, no, porque, porque, a ver, si estamos en una relación de pareja, al menos de, de, de mi lado del mundo, estamos peleados, pero, pero, ya sabes, estábamos en un break, esta, o sea, a ver, no te puedes ir al concierto, ni siquiera con tu cuate Pepe Valdés, o sea, si, si no voy yo, no vas tú, punto, se acabó, o sea, entiendo que hay mucha gente con este tipo de relaciones, sí, sí, entonces es, entrego los dos boletos, si no vamos ninguno de los dos, y ya al final es de, pues ya no fuimos, y nos reconciliamos y tal, y bueno, no tengan de esas relaciones, platíquelo antes de caer en esa forma. No tenemos opciones, es, es, es parte de nuestro, de nuestro bailar en círculo, es una cosa ahí, está bien, está bien, pero bueno, otro día, otro día hablamos, otro día lo platicamos, pero qué bueno que se peleó con su novia, entonces me da estos, este, boletos, y yo, se peleó con su novia, yo así, este, Emanuel y mi hija, este, caen, y yo así de, no me sé ninguna y todo, pero bueno, dije que iba a ir a conciertos, todas, ¿no? Entonces le habló a un amigo, le dije, oye Eva, este, me acompañas al auditorio nacional, vive en la Roma, entonces le dije, ¿por qué nos vemos? Mira, vamos, si nos da hueva, nos salimos, al fin no pagamos por este concierto, y caminamos a reforma, lo que sea, este, y si no, pues ya, ¿no? Nos vamos a cenar, no pasa nada, ¿no? Pero pues, sí, pues bueno, ¿no? Y vamos así, él también iba así de, bueno, es que si no nos salimos al lobby, nos echamos una chela, y escuchamos, o sea, yo iba así de, pues, de estar en mi casa, de estar en el auditorio nacional. Ya casi, casi te veías tú cenando, ¿no? sí, dije, sin presiones y todo, porque me dice, porque también me dijo el iluminador, no tengo quien más dárselos ya, me cansé de estarlos ofreciendo, ¿no? Este, le dije, va, 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 no tengo nada que hacer. Corte a, Omar y yo, así de, ¡Soldado del amor! ¡En esta casa! Me sabía, todas. Todas. Y eso que sí, es lo que te digo, o sea, te sales, te sabes todas las de Mijares, te sabes todas las de Juanga, te sabes todas las de Vicente Fernández, son cosas que están ahí metidas en la casa, y muchas otras, ¿eh? Muchas otras. Fíjate que a mí, una que se me hizo muy curiosa, que yo, yo puse, y que ahí en el evento de Horizonte 1 no se sabían, era, este, la gota fría. Y yo decía, ¿cómo, cómo no se la saben esa? Todo el mundo se la sabe, todo el mundo sabe que, que qué cultura, qué cultura va a tener un indio chumeja, como Lorenzo Morales, o sea, dijiste, todo el mundo se la debe saber, pero, oye, y entonces el teatro me decías. Ah, sí. Todo esto, es que, la razón por la que vengo golpeado, no es la fiesta, al día siguiente de la fiesta, el domingo pasado, entramos a montaje de los Metro, que para los que no sepan, son los premios metropolitanos de teatro, este, que reconocen, pues, lo mejor del teatro en México, son nuestros Tonys, son nuestros Olivier, que son los, los premios grandes del mundo, este, y, pues nada, existían otros, existen todavía otros premios en México, con otra naturaleza, este se conforma un jurado, etcétera, pero, pues, es una celebración importante, que yo hice el 2018, el 19 y el 21, y el 22 no los hice, y regresé ahora en el 23, porque querían regresar un poco a los inicios, no, las primeras ceremonias funcionaban muy bien, en muchos aspectos, y, y la última no tanto, y entonces, este, me buscaron, y, y dijimos, bueno, regresamos al teatro de la ciudad, donde fue la primera vez, y, este, y fue un éxito, estoy muy, muy contento, este, sigo en este debate de, el teatro y yo, cuál es nuestra relación, y creo que por eso, y nada, el evento sale muy bien, está ahí en YouTube, si les interesa ver, este, lo mejor del teatro. el teatro y tú, tienen una relación así, de esas de, bueno, ¿ustedes qué son? Ajá. Entonces, es que mira ya, él tuvo novio, yo también, pero, este, pero volvimos, pero nos fuimos de viaje juntos, pero nos amamos profundamente, pero un día estuvimos casados, pero nos divorciamos, pero, ya regresamos, pero en realidad, en realidad, si me preguntas ahorita, no sé. Pues así, así es un poco mi vida, este, pero, pues ese momento de, o sea, sí me parece un evento teatral muy importante, muy lindo, de mucha unión, o sea, como que siempre estamos compitiendo, siempre estamos, este, quejándonos, y, como que es una cosa que nos importa mucho a todos, que sucedan, y que sucedan bien, nos hace quedar bien a toda la comunidad teatral, si nos salen bien, este, quien sea que vea esa ceremonia, este, pues hace que se luzca el teatro, hace que vaya mucha gente al teatro, este, justo se trata también de que sea un poquito antes de la Navidad, porque, y por eso también quiero aprovechar aquí, este, para que la gente vaya al teatro en, en Navidad, hay muchas promociones, muchas obras hacen maratón, quiere decir que damos funciones diario, de lunes a domingo, este, menos Navidad, de Año Nuevo, como que del Guadalupe Reyes, diario hay buen teatro, ¿no? entonces, este, porque las obras más grandes, o más comerciales, damos funciones, eh, sin importar qué día, porque pues hay mucha gente de fuera visitando, hay mucha gente de vacaciones, entonces, en estas fechas hay muchísimo, muchísimo teatro, este, y pues nada, es muy cansado, es muy pesado, son dos ceremonias, este, entonces, un día entero de, de premiaciones, y de estreses, y de que todo sale, y de muchas emociones, o sea, una lloradera, este, de ver a mis compañeros conmovidos, porque ganaron, de, de ver que se reconozca a alguien, que, que no siempre se le reconoce, el in memoria, a mí esas cosas a mí me ponen muy mal, ¿no? o sea, como estar ensayando este video de los muertos de este año, de tus colegas, de tus compañeros, este, pues es muy fuerte, ¿no? o sea, entonces, es un día lleno de emociones, de tristezas, de nervios, de enojos, de corajes, de alegrías, de felicidad, es una, es una bomba de emociones para mí hacer los metro, este, y estoy destruida, y estuve todo un día de sillón, y este, y aquí estamos grabando, pero, pues me hace reflexionar sobre mi, sobre el teatro, y creo que es algo que nos conectó a ti y a mí en primer lugar, este, es correcto, es gracias a que, este, a los dos nos gustaba el teatro que existe, eh, Horizonte 1, ¿no? y así, pero, como tengo una relación rara con el teatro, también le habíamos oído al tema, ¿no? o sea, yo te decía, no, 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 hablemos de agendas, hablemos, ¿no? o sea, ya tuve mi podcast, lo hemos mencionado aquí varias veces, 10 años de teatro, si por algo hice pagorideas es porque ya no quería hablar de teatro, ¿no? y me encanta hacer podcast, entonces, este, fue, para los que no sepan, fue parte de los motivos que Rafa y yo, este, platicamos de hacer un podcast sobre otras cosas que nos interesan, este, y yo me convertí súper, súper, súper fan del podcast de Pepe, de Desaforados, y particularmente me gustaba mucho los ángulos que le dabas a los temas en general y al teatro en particular, entonces yo tenía esta resonancia muy clara contigo, decía, es que sí, Pepe, Pepe tiene toda la razón, ¿no? esto, esto que está diciendo es importantísimo voltearlo a ver, ahí hay un ángulo tal, este, y tuvimos oportunidad de ir al teatro juntos, y, y, y hace un montón, bueno, no te iba a decir hace un montón que no, no vemos teatro juntos, pero es que, como que siento que lo hemos visto en diferente tónica, porque me invitaste a Jesucristo Superestrella, me invitaste a Peter Pan que sale mal, no me acuerdo si me invitaste a alguna otra por ahí, pero como que no hemos, ido al teatro, quedamos, este año quedamos que íbamos a ir a ver siete veces a Dios, yo no la he visto, estoy esperando a ver cuando Pepe Valdez se organiza, ay, vamos, además que yo quiero ver la versión él y él, y yo creo que tú vas a ver la versión normal primero, lo cual yo creo que también deberías, este, pero entonces como que, pues, se me antojó platicar un poquito de teatro, hacer algunas recomendaciones para nuestro querido público, y este, y, pues nada, yo creo que podremos hacer, varias recomendaciones, y algunas creo que van a ser contrastantes, este, a ti y a mí nos gusta, nos gusta el teatro en general, todo el teatro nos gusta, pero en lo específico que te gusta a ti, probablemente me alejo yo, y me gusta a mí otra cosa específica del teatro, este, y creo que ahí hay cosas complementarias, interesantes, contrastantes, pero, pero, ¿cuáles son tus recomendaciones? pues fíjate, acabo de ir a ver, o sea, bueno, en teatro musical, es, por ahí empezamos, muy premiada, muy recién estrenada, y se llevó todos, todos, todos los premios, todos, este, Swin y Todd, o sea, hay dos obras que arrasaron con los metros de ayer, en musicales Swin y Todd, y en no musicales Indecente, que ya no está en cartelera, pero estoy seguro, seguro que va a regresar, si ustedes ven en cartelera Indecente, en el teatro helénico, les avisaré aquí por este medio si regresa, pero no se pueden perder esa joya, yo la vi en su penúltima función de su tercera temporada, este, esa es mi primera queja, con el tema del teatro, con el mundo del teatro, con el teatro en general, ¿no? que es, uno no, o sea, cuando, cuando yo empecé a ver cine, evidentemente, desde niño uno ve películas, pero cuando propositivamente empecé a buscar, ver ciertas películas, yo iba al centro de la Ciudad de México, y tenía ahí mi distribuidor autorizado de piratería, ¿no? y entonces llegaba yo al puestito, y entonces, pues tiene todas las de cubra, y todas las de Hitchcock, y todas las de, ¿no? el que me digas, ¿no? y entonces, vas por, este, cara de guerra, o vas por psicosis, o vas por, y ahí está, y es la, evidentemente no es igual que la primera vez que alguien vio, este, Star Wars, episodio 4, en el cine, y que tenía un cierto contexto social y cultural, pero de alguna manera la película ahí está, y es, y está disponible para que vivas la experiencia, y si no será idéntica, en alguna manera será semejante, y el tema del teatro es que, de repente, esa obra, que es una joya teatral, está en satélite, los martes, a las 7.30, y jódete, o sea, y si no la viste, se fue, o sea, yo por ejemplo, tengo muchas ganas de ver Casa de Muñecas, me encantaría este fin de semana ir a ver El Hombre de la Mancha, sí, no, digo, hay una cosa que, que, es efímera, ¿no? y es parte de su magia, tiene, tiene esa parte de, de magia increíble, que, que la agarraste, la agarraste, y se te fue, se te fue, y es como quieras, pero, pero sí te puedo decir, que siempre hay una obra tan buena como Casa de Muñecas, o como El Hombre de la Mancha, siempre en cartelera, ¿no? O sea, sí, pero, pero sí cuesta trabajo, cuesta trabajo, porque, sobre todo el teatro que es no tan comercial, eh, la mitad del teatro no comercial, es sumamente subvencionado, ¿qué quiere decir esto? Que, hay dinero del gobierno, ya sea a través de Fiteatro, o de, de alguna manera, hay dinero del gobierno para que exista, y lo que pasa es que, por lo general, todo ese dinero se va en hacerla, a la obra, y pagarle a todo el mundo, y, entonces, no se invierte mucho en publicidad, publicidad, y es uno de mis pleitos con eso, porque, entonces, no les importa que vaya gente, porque ya está pagado por el gobierno, entonces, estamos ahí atorados, en, en una cosa rara, este, yo sugiero que, que vayan a, este, al Helénico, o al Teatro Milán, que son, el Helénico es un teatro subvencionado, por el gobierno, este, es un teatro precioso, y, ellos hacen una curación, de selección de obras, ellos, como, como el, como el teatro lo presta el gobierno, tú no pagas una renta muy alta de ese teatro, no, es muy conveniente económicamente ir a presentarte al Helénico, sin embargo, pasas por un proceso de aplicación, y de selección, y de filtros, entonces, por eso es una cartelera muy buena, porque, no es, este, por lo menos pasó por ciertos filtros artísticos, este, para poderse presentar, pero sigue siendo teatro comercial, entonces, creo que vive en una línea muy buena, entonces, mi primera recomendación es, ve al Helénico, en general, ¿no? O sea, el teatro helénico. Sí, yo, yo, eso, a ver, fue de las primeras cosas que me engancharon con desaforados, que se hablaba de las obras que estaban empezando a montar, recién estrenadas, a punto de cerrar, y entonces, ya sabías, dependiendo del comentario, a lo mejor, a Pepe, o a Sergio, o a quien me digas, a Claudia, la había encantado, pero por los comentarios uno decía, uy, yo creo que me la voy a ahorrar, es que está fantástica, porque no sabes que mira, ay, yo creo que esa no me gusta, ¿no? O de repente, es que ve esta cosa horrible, ay, pero como que sí se me antojó ir a verla, pero era algo que me gustaba mucho, que tenía, que tenía gente viva, haciéndome la recomendación, yo sigo en TikTok, a cartelera de teatro, y no termino de sentir que la recomendación que me debe de llegar, me llega, ¿no? O sea, me habla de una obra, y me dice la montó no sé quién, y está bien bonita, yo creo, para mí, mi mayor referente en ese sentido, es el aquelarre, este, tienen un podcast, eh, pero, si no te quieres suscribir al podcast, eh, sigue sus redes, o su blog, porque hacen reseñas, y tienen un sistema de calificación, y creo que, para mí, me alineo mucho con esas recomendaciones, ¿no? O sea, de hecho, yo voy a ver una obra, si el aquelarre le puso así, más de 90, este, porque me alineo mucho con lo que me gusta, y con lo que no me gusta, eh, con Iván Pasillas, que es quien hace esas reseñas, tienen muy buenas reseñas, que no son kilométricas, que tienen fotos de la producción, y califican la iluminación, la actuación, o sea, como califican otros aspectos de producción, más allá de si está buena o está mala, este, y hablan bien de las obras, y hablan mal de las obras, cuando hay que hablar mal de las obras, ¿no? O sea, lo que pasa con cartelada de teatro, es que mantienen una relación, eh, como neutra, pues sí, porque ellos venden descuentos de muchas obras, entonces, imagínate que yo vendo boletos de una obra, y dentro de mi página hablo mal de esa obra, y te digo, no vayas a verla, no, entonces el aquelarre, es un crítico bastante independiente, y eso hace que, para mi gusto, sea muy honesto, este, y también muchas producciones, lo odian porque fue honesto, ¿no? Porque a nadie nos gusta que nos digan que nuestro bebé está feo, este, entonces, este, pues bueno, yo creo que esa es una, una de ellas, entonces, indecente seguramente. Yo, 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 el día que empezaron a hacer el lockdown, que a ti te avisaron, que ya no había clases en el TEC, que estaba, estábamos ahí, la gente de la Caler, de la Caler, me dijo, Rafa, oye, qué onda, güey, nos vemos próxima semana para grabar, no sé qué, tal, 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 si, el mundo cerrado, y, y, y no lo sé, no lo sé retomado, y, y te digo, a mí, a mí, a mí me sirve mucho, escuchar a una persona hablar de, de, de cine, hablar de teatro, hablar de libros, porque, porque no es solo, hay cinco estrellas, sino que es, los comentarios que van haciendo, me permiten saber esto, y, y lamentablemente el teatro es más caro, que otras, otras actividades, culturales, por su propia naturaleza, y entonces de repente estar explorando, y dedicando un tiempo, para ir a ver una obra, en la que de repente dices, hijo, ay, Dios santo, me la pude haber ahorrado, que también hay muchas, este, es un tema, entonces ya como quiera que sea, que una persona, me dé su sensibilidad, sobre la experiencia que tuvo, me cambia. Sí, entonces, sí, y si, y, o sea, Iván tiene un tono, este, en el podcast, no, es, es, es muy ágil, es muy rápido, este, y por eso creo que a veces me gusta más leerlo, porque siento que va un poco más en pausa, y más directo a lo que va, este, pero también es una persona muy divertida, este, Iván, ¿no? Pero, pues esa, o sea, siento que eso de estar viendo los reviews en su página, a mí es lo que más me gusta, este, para alimentarte a Trap, y ver qué obra me faltaba, y así, me metía a ver, este, eso, y si es caro, pero todo, 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 tiene descuento, o sea, no compren, no compren sus boletos, digo, si quieren suscribirse a Trap, vean allá, a teatrap.com, y vean de qué va. ¿Nunca has platicado aquí qué demonios es Trap? Pues no, porque no, 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 pero, este, mi punto es que, todo tiene descuento, o sea, si quieres, este, ver una obra de 800, que en Ticketmaster te metes y te aparecen 960, puedes ir a la taquilla y probablemente comprarte un boleto por 300 pesos, si, si te esperas al día y la promoción en la que es, a ese precio van a estar, entonces, este, Anastasia acabo de ir y pagué 1200, que es mucho dinero, pero eran boletos de casi 4000 pesos, este, porque si compras con anticipación, y en efectivo, y en taquilla, bueno, en efectivo no, pero en taquilla directamente, en vez de en Ticketmaster, este, te hacen hasta el 60% de descuento. Eso era lo primero que te quería preguntar, o sea, tu recomendación es, ve a taquilla, cualquier día de la semana, varias semanas antes, y compra el boleto ahí. No todos los boletos tienen, descuento de venta anticipada, esto es muy de los musicales grandes, Anastasia, Mentiras, Vaselina, este, tienen estas cosas muy grandes, tienen estos descuentos, su manera, su mejor manera de ofrecer así el 50% de descuento, es con venta anticipada. Casi todo tienen Ticketmaster el 2x1, pero no es el 50% de descuento, porque Ticketmaster te cobra el 20% adicional del costo del boleto. Que si, que cuando estás comprando un boleto de 1500, que te cobren 300 pesos adicionales de servicio Ticketmaster, y que aún así luego te manden a un Liverpool a recoger el boleto, es así como... Saludos a Ticketmaster. Saludos a Ticketmaster. Oye, el 2x1 de Ticketmaster de... El 2x1 de Ticketmaster de los jueves, o sea, hay una serie de eventos, yo entro a Ticketmaster en jueves, y esos eventos tienen disponible el 2x1. Nunca lo he utilizado, o sea, como que yo, yo normalmente voy por un evento específico, que digo, a ver, esto lo quiero ir a ver. Y luego mi agenda siempre me hace seleccionar las cosas un mes antes. Pero, y entonces... O sea, el jueves 2x1 no es que tengas que ir en jueves al evento. Tienes que comprarlo en jueves. Esa era mi pregunta, exacto. Entonces, el jueves 2x1 de Ticketmaster ha sido un gran, gran éxito. Yo creo que su, la promoción más importante del espectáculo en México es el jueves 2x1 de Ticketmaster. O sea, eso es así, teatro, obviamente el concierto de Taylor Swift y eso no va a entrar en jueves 2x1, ¿no? Pero, el Disney On Ice, incluso que fui, o el Circo del Sol, o es, llega a tener jueves 2x1, y todo el teatro en México tiene jueves 2x1, todo el teatro en México tiene jueves 2x1, que es como un 35% de descuento sobre el boleto base. Este, lo cual ya es muy bueno y es un gran default. Pero además, sigue las redes, solamente de las redes de algo y busca algún descuento y tip, si ves hay un descuento que acabó el viernes pasado, así de válido, ¿no? Así de tenemos solo por este fin 50% descuento. Si le haces a la chillona en taquilla mucha, significa que está dado de alta. Significa que alguien tiene que decidir hacerte ese descuento porque se puede. Entonces tú puedes llegar así con la, así de es que me salió hoy en Facebook, ¿qué hago? No sé qué. Hazle la chillona. No te van a dejar ir sin un boleto. O sea, mejor que vendas un boleto barato a que no lo vendas. Entonces, todo, todo esos tips, este, ¿no? Todo el, todo el centro cultural del bosque, que es el que está atrás del Auditorio Nacional, que es el teatro de la Compañía Nacional de Teatro, teatro subvencionadísimo, ¿no? Porque tienes actores caros, con escenógrafos y escenógrafas caras, equipos creativos caros, o sea, tienes los mejores diseñadores. Y el boleto es muy barato. Y el boleto cuesta 40 pesos. Sí, 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 yo ahí fui a ver, este, fui a ver que Arda Tebas, y ahí, ahí conocí a Asabel Castro, Asabel fue invitada a Desaforados, y entonces me cayó re bien, ¿no? Y entonces dije, a ver, y dijo, ay, tengo una experiencia Airbnb, y entonces ella te invitaba a un café antes, para platicar más o menos de teatro y lo que ibas a ver, luego, este, se veía la obra de teatro, y al final te echabas un cafecito como para cerrar. Genial, ¿no? Es que esa es la otra cosa que a mí me pasa mucho, por ejemplo, con los museos. Si a ti te dicen, ahí está el museo, pásele, puede ser la cosa más aburrida del mundo. Claro, le vas agarrando un cierto saborcito y tal, pero nada como que alguien a quien le guste, te acompañe al museo, al teatro, al cine, o sea, si hay una cosa ahí donde yo siento que el acompañamiento puede ser importante, ya cuando tienes un cierto nivel y tal, tú te puedes ir solo al museo y disfrutarlo, al cine, o al teatro, lo que sea, pero yo siento que sí esta cosa de, mira, es que vamos a ver esto, y no sé qué, y ponle atención a tal cosa, y, y yo he tenido un par de amigos, este, particularmente Sergio, que, que fue con, con, con quien hice mi viaje último, recién que estuvimos platicando, que me dijo, llévame al teatro, o sea, yo, yo no voy a ir solo al teatro, llévame al teatro, y entonces fuimos a ver, le dije, mira, este es, cuando vino a México, esta es la única obra que, que hay que nos queda, y seguro va a ser una porquería, pero la vamos a disfrutar, porque vamos a ver esto y aquello, y no sé qué, y tal, y tal, y ahora que fuimos a España, que fuimos a ver la función que sale mal, la disfrutamos mucho, y pudimos platicar de, no, y en México y pasa, y no sé qué, y no sabes, y entonces el otro día, y tal, y lo enriquece, entonces también esa es otra, ¿no? Conseguir a tus cuates. Nada, me quedé pensando en lo de las experiencias Airbnb, pero otro día, emprendimiento número 425, de la post pandemia. Pepe, estate quieto, de la post pandemia. Manazo de Pepe, manazo, manazo de Pepe, no estés ahorita emprendiendo experiencias Airbnb. Este, pero bueno, pero acaba de estrenar, la que les iba a decir que acaba de estrenar, multipremiadísima, Sweeney Todd, en el Teatro Milán. Este, es un musical de Stephen Sondheim, que, este, pues es así, el genio del teatro musical, Stephen Sondheim. Hasta ahorita, ha sido de los compositores más importantes. Andrew Lloyd Webber también, pero Stephen Sondheim, hace cosas como mucho más intensas, este, y mucho más de las relaciones humanas. Habla, le gusta mucho, mucho, mucho en todos sus musicales hablar de relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones de familia, etcétera. Y Maxwell Sheffield también hace unas cosas muy interesantes. Y Maxwell Sheffield, sí, también, pero él es productor, no es compositor. Este, es verdad, sí. Entonces, este es un musical de Stephen Sondheim, hubo una película, eh, con Johnny Depp, ahí, hace algunos años, pero yo siento que, me pareció buena, pero, está hecha para el teatro, ¿no? O sea, siento que, hay una cosa, de que no canta Johnny Depp, ni, o sea, que no cantan, entonces, hacen estas versiones musicales semi habladas, este, no entran todos los coros del ensamble, así, a, a enriquecer. De hecho, pueden buscar así en YouTube, Sweeney Todd, Los Metro, hicieron el opening, la obertura de Sweeney Todd, como para que vean, a qué le están entrando. Este, en su momento fue el primer musical de terror, ¿no? Entonces, en medio de Broadway, y las luces y la lentejuela, hacer una cosa así de oscura, y así de, este, pero es una cosa intensa, o sea, vayan, tienen que ir en un modo, no es palomera, ¿no? O sea, hay dos tipos de teatro, en el que se come, y en el que, te sientas y te callas, y pones atención, y este, te sientas, te callas y te pones atención, o sea, ¿no? Ok. O sea, hay uno donde, vas a la dulcería, y te comes tus palomitas, o sea, como que la gente quiere comparar la experiencia, que esa es la otra, ser buenos públicos, ahorita le dedicamos dos minutos, a ser buen público de teatro, pero, la expectativa en el teatro, sí, es, callarse, sentarse, y poner atención. En general. En general. Es que ahorita, justo que estabas diciendo, obras donde uno va a comer, y pasas a ver, decía yo, ¿cuál? Mentiras, vaselina, pero sabes, es que a ver, mentiras, mentiras es una de esas cosas rarísimas, que se cuecen aparte, que le podríamos llamar teatro musical, pero, no es teatro musical, es una especie de, concierto, convivencia, teatro, es una amalgama bellísima, yo les recomiendo muchísimo ver mentiras, justo era de lo que estábamos platicando, del tema del karaoke, o sea, lo único que le falta a mentiras, es que el público se sube a cantar con ellos, y hay un karaoke, o sea, los viernes y sábados, hay karaoke a la salida, porque la gente quiere cantar, y entonces así de ahora, así canta todas las canciones. Mentiras es una de esas cosas híbridas, amalgamadas, que se convierte en una joya muy particular, muy particular, pero te diría yo, incluso, Peter Pan sale mal, incluso, o sea, la que me digas, yo siento que de alguna manera es como, ¿ya empezó? Sí, pero yo siento que, pongamos atención, no es que te pongas en cara de literato, analizando el último premio, es tan fácil como sentarse, callarse y poner atención, pero siento que si la gente, o sea, cuando Idol sería afuera, yo siento que hay un problema, o sea, este, acabo de ir a ver El Padre, también, en este, que hubo una película con Anthony Hopkins, recientemente, este, es un súper texto, es denso, no es para jijijijajaja, es, este, dos horas de callarse, sentarse y poner atención, pero Luis de Tavir, hace una actuación, o sea, es un tour de force, le llaman, tour de force, es cuando, básicamente, sale una actriz, o un actor, a partirse la madre, ¿no? O sea, que dices, o sea, alguien salió, de verdad, que no puede hacer dos veces seguido esto, ¿no? O sea, Billy Elliot, es un tour de force, para el niño que hace Billy Elliot, ¿no? Alguien que, que físicamente, y emocionalmente, salió, a, a hacer un esfuerzo físico, contundente, enfrente de todos, hasta que, hasta que se desarmó, por completo, ¿no? Entonces, ver a un hombre, de la edad de Luis de Tavir, que ha de tener 70 y algo, yo creo, a hacer un tour de force, es muy impresionante, este, y está muy bien la escenografía, es de Jorge Ballina, multipremiado, eh, por todas partes, por todo el mundo, es medallista, de la cuadrinal de Praga, varias veces representando a México, o sea, es una gran producción, este, nada más es denso, es la relación de, de, este, un padre, y una hija, donde el padre, tiene problemas de memoria, este, y no quiero decir más, del, del, del planteamiento, porque creo que, no, pero, o sea, con eso, a ver, si probablemente, te requiere atención, y presencia, Swinny Todd, pero el padre, si, el padre, la película, son de esas películas, que, que, que hay que, saber que, que si no estás bien presente, y descansado, probablemente te quedes dormido, viendo la película del padre, o sea, si te va a requerir, bastante atención, esta no sé si, bueno, no sé, es que yo no vi la película, yo solo vi la obra, entonces, no, no sabría decirlo, este, eh, pero yo creo que, siendo principalmente una obra, y, y cómo manejan los cambios de, de, de estructura, dentro del teatro, son cosas que digo, ah, en cine, esto es muy fácil de lograr, ¿no? porque corte a, y pasa esto, pero en teatro, es muy interesante, cómo se logra, eh, los cambios de, que hay en la obra, es que, siento que hay parte, sería, espolear, eh, la estructura de la obra, que creo que es parte de entender el, no sé, tú, digamos que estás viviéndolo todo, a través de sus ojos, y él no, y, y como tiene pérdidas de memoria, de repente no tiene sentido, lo que empieza, o sea, hay partes que no tienen sentido, y que pierde estructura la obra, pero, pues, parte del gusto de eso, es porque estás viviendo un punto de vista muy específico, entonces, este, y duro, y fuerte, eh, pero, pues, es brillante el texto, y son brillantes las actuaciones, y tienes ganas de eso un ratito, y Swin y Todd, no te vas a dormir en Swin y Todd, o sea, no hay forma que te duermas en Swin y Todd, no, este, pero, es un musical denso, es un musical largo, además, o sea, los musicales antes eran de tres horas, y este lo es, ¿no? Entonces, o sea, en el padre lo que pasó, esa es la otra, yo ya, híjole, me cuesta mucho trabajo. y cada quien, ¿no? o sea, porque es un esfuerzo, y es parte, o sea, yo, yo le digo a mis alumnos, el cansancio, es parte de la experiencia, o sea, oye, yo tengo poquito tiempo, tenemos que cerrar pronto este, pero me gustó este ángulo que dices de ser buen público, porque parte de la experiencia, parte de que tú te lleves la joya de ir al teatro, es que tú seas buen público, y eso creo que, que es importante, y me gustaría que vayamos un poco más para allá. O sea, creo que el Netflix, la tele, nos ha, nos ha acostumbrado a, a distraernos, o sea, me parece increíble como está alguien diciendo un texto, y hay alguien, volteando a decir otra cosa, y es así de, es que mientras tú estás diciendo, diciendo eso, además de hacer el molesto para todos alrededor, no es, no, te perdiste de algo, te perdiste de parte de la información que te están dando, ¿me explico? entonces creo que cada vez le cuesta más trabajo a la gente callarse, sentarse y poner atención. Y sobre todo no sacar el celular, o sea, hay una cosa que te empieza ya a hormiguear la mano, vaya, me lo llegaron a comentar en la última conferencia que di en Querétaro, este, gente que iba a ver la conferencia que te conozco, que te conozco, o sea, vengo porque, porque traigo un, o sea, no me obligaron a venir a ver esto, ¿no? Pagué mi boleto, vine, este, me interesa, estoy poniendo atención, el tema es interesante, va muy bien el ritmo, y tengo este impulso de sacar el celular a escrolear, mientras al mismo tiempo medio como que escucho. No, mucha gente pone en vibración el celular para no hacer ruido, pero te está vibrando la pierna y tú estás físicamente entrenado para ver tu celular cada vez que te vibra la pierna, y en el transcurso de dos horas, si te vibró cien veces la pierna, ya estás combatiendo eso, entonces, ponlo en modo avión, ponlo en modo no molestar, porque si te está vibrando la pierna, vas a distraerte, y la otra es así, sacar la holz, comerte la palomita, la galletita, es así de, no, no, es callarse, sentarse, y mirarse el frente dos horas, ¿no? Y eso es un ejercicio, por sí solo. Es un ejercicio, sí, 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 pero está hecho, está diseñado para que vivas eso, porque hay gente que dice, ay, es que me aburrió, y así de, pues sí, te desconectaste 45 veces del texto, y entonces nunca entraste a la segunda capa de esto, ¿no? Estuviste, es como así, metiste los pies a la alberca, y dices, ay, no me gustó nadar, no, pues es que no te metiste a la alberca, ¿no? Metiste las patitas, pero no te permitiste meterte, entonces, este, creo que es un ejercicio que todo el mundo debería hacer, entonces. Y la otra, este, a mí me parece muy importante que, que entendamos que, a diferencia de en el cine, en el teatro, la participación del público con sus reacciones, es importante, o sea, nosotros que nos subimos a escenarios, eh, o vaya, que montamos estos espectáculos, hacemos una serie de cosas y de esfuerzos y de, para jalar esas reacciones, pero muchísimas veces la gente cuando va a una conferencia mía, pues llega en actitud de conferencia, como serios, y tengo que empezar a aventar así, seis chistes, uno más grosero que el siguiente, ¿no? Para que entiendan que es para reírse, para comentar, que si alguien dice, ay, si a mí también me ha pasado, es parte de la vida de ese evento que es mi conferencia, y hay de obras, de obras de teatro, obras de teatro, pero en todas, el aplauso, la risa, el, ¿no? Cualquier respuesta que va dando el, el, el público, forma parte de, de, de esa experiencia teatral, que, que lo refleja muy bien, eh, Finding Neverland, esta historia de J.M. Barry, el autor de Peter Pan, de, de, de que venía de una racha de obras que no estaban funcionando, y arma esta historia fantástica de Peter Pan, y dice, ¿sabes qué? Tráete 40 niños del orfanato, y los vamos a sembrar en el teatro, ¿no? Entre las butacas, para que se rían, para que entiendan que esto de que sale un actor adulto disfrazado de perro, y que se lleva la toalla de izquierda a derecha, es gracioso, y, y, y te empiezas a meter en la obra, y cuando el público está metido, cuando el público se entrega, que pasa también mucho, por ejemplo, con el stand-up, ¿no? que, que cuando la gente se ríe, pues todos nos divertimos más, si, si, si nos ponemos serios, lo pierdes. yo nomás diría, no confundamos eso con el teatro interactivo, ¿no? O sea, no hay nada, en mentiras, por ejemplo, no hay nada peor que alguien le grite a la actriz, así de, sí, ¿no? O sea, o que le griten a Manuel Cuero, o que, o sea, siento que eso, no es a, no es a lo que nos referimos. Eso es más, concierto, ¿no? La gente va al concierto, a gritar, Pero sí ríes, sí aplaude, sí lloras, o sea, ¿no? O sea, hay una serie de emociones. O sea, mucho es, sí aplaude, sí ríete, sí expresa, o sea, lo que sea que esté sintiendo, ¿no? expresa, y eso le da vida al, al evento, porque si el público no está metido, se siente aburrido, y hay muchas veces que está pasando algo padrísimo ahí, pero el público no conectó, y entonces, o sea, y se nota cuando, cuando viene gente a fuerza, ¿no? Este, yo, yo recuerdo alguna, alguna obra que me gustó mucho sobre Albert Einstein, que, que llevaban a, a los chavos de prepa a fuerzas. Sí, no, no, notas que todo el mundo está distraído, sí, 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 no, y a qué obras los llevan, es que es, es como, es como la lectura, o sea, ¿por qué no se inician la lectura con, con así, el diario de Ana Frank, y la odisea? O sea, me dejaron leer la odisea. Esa es una grosería. La odisea en este, apaguen sus celulares, ¿ven? Me dejaron este, leer la odisea en la secundaria. O sea, qué gusto por la lectura vas a agarrar de eso, me explico. O sea, nos deberían de empezar con Harry Potter, o sea, así en la secundaria te deberían de dejar de leer Harry Potter. Si lo que quieres es fomentar lecturas, ponme algo que me invite, igual, a todas las obras que yo fui en la prepa y la secundaria del teatro, todas, ninguna me dieron ganas de regresar a verla. ¿No? Fue hasta que a mí, empecé a ir a ver teatro por mi cuenta, que me empezó a gustar el teatro. Este, entonces, yo creo que, es eso. O sea, por sobre todas las cosas, es aprender a sentarse, callarse, y poner atención. Es eso. No estarse moviendo, no estar distrayendo al de al lado, no es este, o sea, no, no, es sumérgete de frente, y sin hacer ningún tipo de ruido. ¿No? Este, eso ya es así, el 90% de, de, de lo que se te pide. Sin caer en la seriedad de. No, bueno, te puedes reír, puedes aplaudir, puedes accionar, pero, pero responde eso. Me refiero a, no hables, no cometes. hay un nivel de respeto. O sea, no saques la Halls a media función, y te pongas a ofrecerle a toda la fila una Halls. Oye, pero sobre todo, el celular, este, yo, yo recuerdo, no sé si lo siga haciendo, pues la primera vez que vi un acto de Dios, y eso lo, lo comentaba mucho Horacio Villalobos, tenía como, guardias, ¿no? Donde, se prendía una pantallita de celular, dos segundos, se acercaba alguien a decir, por favor, apague su celular. Sí, sí, sí. Y era, o sea, tenía un ejército de gente. Así es en casi todos los teatros. Luego también tan un láser. No, el único donde me tocó que, que era así como de, órale, o sea, porque siempre, ay, si nada más estoy mandando un mensajito rápido, llegaba alguien así en friega loca a decir, apaga tu celular. Y si, si, si te cambiaba la, la disposición en general del público. Pepe, me quedan 60 segundos, este, no más, me tengo que ir sin, sin las siguientes secciones, pero. Van, sí, pues vayan a ver Lobas, regresa al teatro, Lobas es la historia de un equipo femenil de fútbol, brutalidad de producción de todo, es una cosa súper íntima, súper hermosa, está en el foro Lucerna, este, si regresa Indecente, mentiras, y yo creo que ahorita lo mejor para una familia es Peter Pan, que sale mal, no es porque yo la haya hecho, pero se volvió ahora una cosa sumamente familiar, porque pegan muchos niveles, entonces yo creo que niños desde seis años, cinco, seis años, seis años se la pasan bomba, 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 y el adulto también, o sea, no es una cosa de que el adulto tenga que soportar el show del niño, o que el niño tenga que ya medio entender la obra del adulto, este, creo que pega en todos esos niveles, y me parece raro que eso suceda, este, entonces, esas son mis mentiras, obviamente, y, obviamente, y pues ya. Yo les recomiendo Wences y Lala, que la, la vuelven a montar, ese es el teatro que a mí me gusta, no, este, es chiquito, pero profundo, pero divertido, pero conmovedor, pero, o sea, pero definitivamente el Helénico y el Milán siempre tienen cosas lindísimas, y vayan con su teatrero favorito, al menos al inicio, que les recomiendo dos, tres cosas, que lo platiquen, este, hay, hay teatro que a uno le gusta y hay teatro que a uno no tanto, ¿no? Entonces, pero siempre hacer como el ejercicio, e incluso, por ejemplo, leer un poco de teatro, que puede ser una experiencia cognitiva diferente, leer diálogos, pero por ahí, este, la importancia de llamarse Ernesto, que es una cosa divertida, sencilla, pero de repente salirnos de esta zona de confort, de la cama, la tele, Netflix, las palomitas, y los Avengers, ¿no? De tener un poco más de experiencia. Bueno, vámonos pues, Pepe Valdez, despídete. nos vemos la próxima semana. Bye. Chau, chau.